Tanta sangre, tanta paz, tanta locura y libertad Y en mis manos ocurre todo Tanta sed, tanta mesura y con el cuerpo rido Y en tus ojos se escucha todo Y hoy vivo Y hoy vivo Y hoy vivo Me acerco despacio Y desde una esquina cortejo lo que sí Ataco en el aire y en mis dedos amarro tu pelo junto al mío Y hoy vivo Y hoy vivo Y hoy nada más que hoy vivo Y 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 hoy vivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!